Seguro la mugre está hecha en China, ¿no? ¿Qué sabe por qué lo detuve? ¿Por no traer puesto el cinturón? No. Pero qué bueno que me avisa. ¿Te acuerdas de Clara? No sé ni para qué se casa. A nuestra edad, ya la gente no está para andar haciendo esas cosas. Y dime, Marcos, ¿ya me vas a entregar mi restaurante? Es mi restaurante. Pensé que eso era algo muy romántico. Fernando. Pero un día sus cartas dejaron de llegar. Me hace que por hoy hasta aquí llegamos. ¿En qué estabas pensando? Gracias a ti, los chinos van a tener más trabajos. Y más dinero para que paguen sus deudas. ¡Ja, ja, ja! No. De ninguna manera. Por eso estamos como estamos. Check it out. Yo. ¡Ah! ¡Eh! ¡A ver, a ver, no! ¡Ya! ¡No te acuerdas! ¡Vámonos, sé que los grandes! ¿En qué se dan rodillas? ¡Mierda! Un momento tú, ¿de qué cierras tú? ¿A qué eso te importa? ¡No te quiero volver a ver! Suerte, hijo. ¿Y por qué quieres ir a Monterrey? No hay ni esto de la vía de decir, ¿vos? ¡Una manita! Esta es Protein Shakes. La verdad que le dan una energía por todos lados. Tú lo que necesitas no son proteínas. Dejes sin cabronar. Provecho. ¡Unaaa! ¡Hazumare, va tu! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pus qué? Oye.